e hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde hablamos biográficamente de personajes que no han sido reales de novelas de cine de series de televisión de cómics etcétera vamos a hablar de una biografía de cine pero en este caso de indiana jones no del actor que interpreta a indiana jones sino del personaje de indiana jones vamos a hacer un recorrido por digamos las películas en las que pasó y las series en las que estuvo que curiosamente pues prácticamente podemos hacer un recorrido cronológico desde que era niño hasta que era anciano entonces vale se lo voy a ir explicando un poco esta cronología vamos a verla bien antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos bien antes de empezar la cronología en el personaje o bueno indiana jones a día de la franquicia de medios concebida por el director de cine estadounidense george lucas en 1973 y conformada primordialmente por las películas raiders of the los arc en busca del arca perdida se llama aquí en españa indiana jones and the temple of doom indiana jones y el templo maldito y indiana jones and the last crusade indiana jones y la última cruzada y la última serie indiana jones y el reino de la calavera de cristal todas ellas están dirigidas por steven spielberg y protagonizadas por harrison ford a partir de 2012 de walt disney es la propietaria intelectual de la franquicia mientras que paramount pitchers es la responsable de la distribución de las películas estrenadas hasta este momento bien el personaje homónimo henry walton jones jr también conocido como indie es un arqueólogo y profesor universitario que emprende viajes con la finalidad de buscar objetos de importante valor histórico para la humanidad generalmente cada una de sus aventuras se enfrenta con rivales que compiten por conseguir el mismo objeto para posteriormente utilizarlo con fines siniestros algunos de estos objetos son el arca de la alianza el santo grial o la calavera de cristal inspirado en algunos personajes representativos de las series televisivas de 1930 particularmente de la empresa republic pitchers indiana jones suele vestir una fedora de copa alta y una chaqueta de piel otros de sus rasgos característicos son el látigo que utiliza manera de arma y herramienta de sus aventuras y tiene una característica que es su fobia hacia las serpientes desde joven indiana jones es uno de los personajes más populares del cine contemporáneo en 2003 el american film institute lo identificó como el segundo mejor héroe del cine mientras que en 2010 las revistas empire y entire man weekly y premier lo catalogaron como uno de los mejores personajes de la cultura de la cultura popular la franquicia incluye la serie de televisión las aventuras del joven indiana jones estrenada en los años 90 en la que se exploran su infancia y sus primeras aventuras y en la que fue interpretada por los actores cory carriere sin patrick flaner y george hall y varias novelas historietas y videojuegos bien empezamos con la biografía la mayoría de la infancia y la juventud del personaje son relatadas en la serie de televisión las aventuras del joven indiana jones mientras que las películas y videojuegos se centran en el resto de su vida bien diana jones o henry jones jr es hijo del profesor de literatura medieval henry jones senior y su esposa anna nació el 1 de julio de 1899 en princeton new jersey durante su infancia acompañó a su padre en sus viajes a través de europa en donde aprendió a hablar y leer y escribir en 27 idiomas incluyendo francés alemán italiano español y chino además del inglés por supuesto henry jones jr adoptó el nombre de su apreciado perro indiana para sí mismo insistiendo en que debía ser llamado indiana jones en 1908 a los ocho años de edad se encontró con sigmund freud y carl jean en viena y florencia para comprender el significado del amor debido al cariño que sentía por la hija del archiduque francisco fernando de habsburgo ese año tuvo su primera aventura al encontrarse un cadáver junto a los restos de una momia durante una misión en la que estuvo acompañada de lorenz de arabia además de cenar con el pintor norman rodwell durante una ceremonia en honor de henry rousseau donde les comparten algunas enseñanzas acerca del cubismo en 1909 indy se encuentra con ciodor rousseau el rousseau el perdón quien buscaba especímenes de onyx para el museo nacional de washington esto sucede en un safari en kenia al año siguiente conoce a león tolstoy durante una visita a rusia así como al escritor riego nikos kazanchakis mientras exploraba un monasterio de grecia en compañía de su padre en ese mismo periodo se reúne con el orador y tú chris amurti kim para entonces ya era considerado un líder espiritual para la teosofía con tal de aprender sus enseñanzas sobre el poder de la fe en 1912 indy sobrevivió al hundimiento del titán y su madre murió por escarlatina en ese mismo año en los boys scouts intenta recuperar la cruz de coronado de unos saqueadores del desierto durante la persecución obtuvo su fobia a las serpientes y su cicatriz en la barbilla al final fracasa pero uno de los saqueadores le regala su sombrero fedora conforme crecía su padre le aconsejaba que asistiera a la universidad de princeton para continuar sus estudios una vez que llegara a su mayoría de edad poco antes de ingresar a la universidad en 1916 a sus 16 años indianes raptado por revolucionarios en méxico durante una travesía en tren junto con un primo la cual habían comenzado en columbus nuevo méxico durante las vacaciones de ese año fue forzado a participar en la revolución mexicana por pancho villa henry jones también se encuentra brevemente con george paton durante esta experiencia aquí también conoce a su amigo remy un belga con quien deja méxico para viajar a áfrica comienzos de la primera guerra mundial durante su estancia en el continente africano se unieron al ejército belga en donde hindi fue comisionado como teniente la inhabilidad de jones para leer mapas correctamente provocó que su unidad se perdiera e incluso combatió en diferentes misiones junto a un grupo de hombres mayores entre sus aventuras bélicas destaca una en el que el equipo destruyó un gran cañón y secuestró al militar alemán paul von letoz borbe en un globo aerostático que posteriormente sería obligado a liberarlo entre 1916 y mediados de 1917 jones y remy lucharon por en la batalla del somé durante la primera guerra mundial indiana fue tomado prisionero por las alemanes y escapó con charles de gol quien también estaba prisionero se encontró con la espía mata harry con quien tuvo un torrido romance y enfermo y fue tratado por albert seister trabajó para el servicio secreto francés y fue recibido por anthony fokker durante una persecución también participó en una peligrosa misión de espionaje en el palacio del emperador carlos primero de austria y trabajo como bailarín en la compañía de ballet ruso con tal de continuar sus labores como espía en barcelona con ayuda de pablo picasso al que conoció en 1908 en 1918 indiana jones compitió contra ernest g minway por el cariño de una joven enfermera y al año siguiente participó como traductor en el tratado de berseille exponiendo fin a la primera guerra mundial en 1920 regreso a eeuu para estudiar arqueología en la universidad de chicago bajo la dirección del profesor azner ravenwood a quien llegaría a considerar como su mentor sin embargo la relación entre ambos se deterioró fuertemente en 1926 cuando indy establece una relación sentimental con marion ravenwood hija de azner que en ese entonces tenía 15 años yo os dejo entonces a los ravenwood y no volvió a contactar con marion hasta 10 años después cuando ander ya había fallecido y entonces volvió a verla a finales de los años 20 se encontró por primera vez con su némesis o su archienemigo el arqueólogo francés rené belloc dividió su tiempo entre la enseñanza y las expediciones arqueológicas incluyendo un viaje a china e india en 1935 en donde se encontró al gángster laoche y a los seguidores del culto de cali un año después fue contactado por el gobierno estadounidense estadounidense para recuperar el arca de la alianza de los nazis que se supone que su padre había empezado esa búsqueda pero había desaparecido continúa abordando misiones poco frecuentes solicitadas por el gobierno en los años siguientes en 1938 y finalmente recuperó la cruz de coronador y rescató a su padre de los nazis y se vio envuelto en la búsqueda del santo grial a pesar de ingerir agua directamente de la alica al igual que su padre lo hizo posteriormente su inmortalidad fue efímera ya que esta cualidad no era efectiva más allá del sello del santuario donde reposaba el gría poco después conoció perdón viajó a islandia donde conoció una mujer con poder psíquicos sofía hadwood y la ayuda a encontrar las ruinas de la mítica atlántida en 1939 en ese año también descubre la vara de moisés durante la segunda guerra mundial colaborado con los aliados y tras el fin de la guerra trabajó como agente doble para los norteamericanos en berlín fue extendido a coronel por prestar sus servicios al gobierno de eeuu en europa oriental en esta etapa actuó junto al agente británico george matt matt hail quien luego lo traicionaría para pasarse al bando comunista en aquella época contacto una vez más con sofia hadwood para entonces un agente de la cia e involucrada en una misión para evitar que la unión soviética se hiciera con el control y una extraña maquinaria encontrada bajo las ruinas de babilonia yana jones fue además uno de los expertos llamados por el gobierno estadounidense para analizar un extraño artefacto añado en roswell nuevo méxico en 1947 durante el estudio que sólo pudo realizar parcialmente se le advirtió que no podría divulgar nada bajo amenaza de prisión en 1951 su padre henry jones murió y al año siguiente su amigo marcus brody en 1957 fue capturado y obligado a cooperar con un grupo de agentes soviéticos liderado por la doctora irina espalco la cual estaba interesada en las peculiaridades propiedades psíquicas del hallazgo esta odisea le conduciría hasta las selvas de perú y brasil donde yo se encontró con marion y descubrió que éste había entrado a un hijo suyo henry jones tercero el cual no obstante prefería ser llamado matt tras regresar de la de la amazonia indiana y marion se casaron y el doctor johns fue extendido a vicedecano del marcial college donde hasta entonces había impartido clases de acuerdo con la serie de televisión indiana y estuvo también una hija aunque no se ha especificado si también con marion y varios nietos en 1993 vivía con ellos en nueva york y gozaba de vitalidad y buena memoria a pesar de sus 94 años también había perdido el ojo derecho que cubría con un parche en el que se ignora la razón muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales canal de bm informática donde tenemos tutoriales tenemos cursos tenemos trucos tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores también por el canal se ven historias para gente interesante donde hablamos de diferentes temas rankings tenemos también alguna biografía y es bastante interesante tenemos dos canales de cine el canal de en blanco y negro donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro cine clásico cine mudo personajes de la época y el canal de films and series donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión además tenemos otro canal bastante curioso que se llama biografías de ficción en el que hacemos relatamos la biografía pero de personajes que no existieron o algún personaje de cine de una serie de televisión o de cómics y libros y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama after ventura de todos los canales los tiene en la descripción del vídeo también les aconsejo que entren en las páginas web de bm informática la guardia de bm photoshop es arte y cursoriales además de la propia del canal de after ventura también tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo me pueden seguir también en las redes sociales y como siempre ya saben cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo y y